Está públicamente ante este edificio que alberga a los funcionarios que se encargan de dirigir la educación en el Estado para manifestarnos enérgicamente contra esta mal llamada reforma educativa. Seguiremos presentes en la lucha en tanto no veamos una respuesta a nuestras demandas. En tanto no veamos una disposición real de parte de los diferentes niveles de gobierno y particularmente del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Educación Pública para ser escuchados y para construir un verdadero proyecto educativo democrático de nación. Aquí seguiremos, no importa que seamos cien, que seamos doscientos, que seamos miles o que sean dos compañeros. La demanda es la misma y la exigencia igual. Como dijo Gandhi, para que la verdad sea dicha no necesita ser dicha por miles y miles de personas. La verdad siempre será la verdad aunque la diga una sola persona. Y en este caso nosotros nos reunimos aquí en el marco de la lucha nacional y de los acuerdos estatales de seguir sumando esfuerzos para dar a conocer a la población la verdad de las afectaciones de esta reforma educativa. Las afectaciones que tienen que ver con la educación pública, con la educación que reciben los niños y las niñas en nuestras escuelas. Las afectaciones que están recayendo en el bolsillo de padres y madres, ya que ellos están haciéndose cada vez cargo de todo el mantenimiento y el sostenimiento de las escuelas, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de materiales escolares.